¿Cuál es la conexión entre el cáncer pancreático y el hepático? El cáncer pancreático es cualquier cáncer que comienza en el páncreas. Si el cáncer se metastatiza, o se propaga, a otras partes del cuerpo, puede causar cáncer en esos lugares. El hígado es especialmente vulnerable al cáncer metastásico, porque es el órgano responsable de filtrar las toxinas de la sangre. Si el cáncer está presente en otro órgano, como el páncreas, el hígado finalmente acumulará células cancerosas, que pueden convertirse en cáncer en el hígado. Dondequiera que el cáncer comienza en el cuerpo se considera el sitio primario del cáncer. El hígado o el páncreas pueden estar afectados por un cáncer primario. Esto lo determina el médico basándose en los resultados de un examen físico y en una variedad de pruebas diferentes que incluyen imágenes de resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética, tomografías computarizadas, TC, radiografías y análisis de sangre. Si solo se encuentra cáncer de páncreas o de hígado, ese cáncer se considera cáncer primario. Por otro lado, si se detectan cánceres tanto pancreáticos como hepáticos, el médico determinará cuál es el cáncer primario y cuál el cáncer metastásico o secundario. Debido a que el hígado es el sistema de filtración para el resto del cuerpo, es más probable que el cáncer pancreático sea el cáncer primario y el secundario. Este vínculo entre el cáncer de hígado y el páncreas está directamente relacionado con la diseminación de las células enfermas del páncreas al hígado. Los tratamientos tanto para el cáncer de hígado como para el páncreas son esencialmente los mismos. La cirugía se usa para extirpar la mayor cantidad posible de cáncer, siempre que se pueda realizar sin destruir la función del órgano involucrado. Luego, la quimioterapia se usa para reducir el tamaño de los tumores restantes y para eliminar cualquier célula cancerosa que pueda estar circulando en la sangre o en el sistema linfático. Los tratamientos de radiación se pueden usar para destruir tumores localizados o para asegurar que las áreas donde el cáncer ya no contiene células cancerosas vivas. Es posible que posteriormente se determine que un paciente con cáncer de páncreas tiene cáncer de páncreas y de hígado, ya que los tumores del hígado pueden no ser visibles en el momento del diagnóstico original. Los cánceres secundarios tienen los mismos tipos de tumores y células cancerosas que el cáncer original, por lo que cualquier tratamiento para el cáncer de páncreas metastatizado en el hígado será el mismo que para el cáncer de páncreas primario. El pronóstico para el cáncer de páncreas solo es malo, pero si se descubre que una persona tiene cáncer de páncreas y de hígado, el pronóstico es aún peor y la tasa de supervivencia es extremadamente baja.